¡Hola, hola! Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video. Espero que todos y todas se encuentren súper, súper bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y, pues bueno, hace mucho tiempo que venía aplazando este video porque como que no sabía cómo orientarlo, cómo decirle, cómo poner el título. Ay, yo no sé. A veces uno se enrolla con unas bobadas. Pero bueno, la idea es que hoy trabajemos una piel de ángel. Una piel de porcelana. Una piel perfecta. Bueno, truquitos de maquillaje, básicamente. Yo sé que muchos de ustedes me han estado diciendo en otros videos que como hacen para tener la piel como, con maquillaje obviamente, un efecto como liso, como que perfecto, como que... ¡Ay, la selfie! ¡Tu filtro! Entonces, bueno, esa es la idea. Transmitirles un poquito de conocimiento. Una técnica súper chévere que yo no sé si ya la haya hecho otra persona. Me imagino que sí porque yo no me la inventé. No, 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 no. Esa yo la aprendí en un curso que tomé. Entonces, pues bueno. La idea es piel bonita. Y, pero primero les voy a dejar así como rápido, súper chiquito, el tutorial de cómo hice el ojito. Porque yo sé que cuando me maquillo siempre terminan diciéndome ¿Para cuándo el tutorial? ¿Para cuándo el tutorial? Yo sé que las chicas a las que les gusta ver eso lo van a entender y van a poder recrearlo en casita. Espero que puedan recrear el tema de la piel porque de verdad que las va a sorprender cuando lo hagan en su rostro. Recuerden siempre que, bueno, en otros videos ustedes me han visto la piel sin una gota de maquillaje. Yo tengo poros abiertos aquí en esta zona, en la nariz, en la parte de las aletas y pues eso no hay forma de esconderlo. Pero también van a ver el resultado de esto. Entonces, empecemos para no hacer esto tan largo. Por favor, no se vayan del video porque al final hay un regalo, ¿buena? ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a empezar con la piel y lo primero que voy a hacer es ponerme un... ¿Cómo se llama? Como nivelador de poros, como controlador de grasita. Yo uso Realty. Esto es de una marca que se llama Laura Makeup Labs. Es una marca colombiana y lo puedes conseguir en la página web de la marca. No lo he visto en tiendas ni nada de eso. Básicamente lo que necesitamos es preparar la piel. Y para preparar la piel pues hay que poner buena hidratación, entonces tu crema, una vez que sales del baño, hacer toda la rutina de cuidado de piel de día y luego poner un primer antes de maquillar. Si me estás viendo desde Colombia, aquí la marca Bardot tiene primer, Dolce Vela tiene primer, no se me viene ahorita que otra marca colombiana tenga primer, Ana María creo que tiene uno. Luego me voy a poner el primer de la misma marca, Laura Makeup Labs. Se llama Martini Prep. Este es Martini Prep y como ven ya se me está acabando. Entonces, bueno, esto me ayuda a crear como una capa de humectación en la piel, hidratación, como para que los productos se adhieran mejor. Y con el corrector de natura que saben que me encanta, que es alta cobertura, entonces voy a empezar a hacer correcciones tanto de ojeras como de algunas manchitas o algunos granitos, por ejemplo. ¡Gracias! 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 Con el polvo de Sammy en el tono mocha, que es con el que yo me hago contorno, vamos a hacer contorno, vamos a hacerlo con esta brocha que es plana. Si tú tienes la angular, es que la verdad, llevo días sin ver la angular, pues tomo el producto para hacer el contorno. Ojo que no he sellado la base, entonces, así, con el rostro, digamos, húmedo de base. ¡Gracias! 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 Ahora lo que voy a poner es rubor con brocha normal de rubor. Ahora con polvo suelto, yo estoy usando mi favorito, que es el de Dulce Vela. Lo voy a poner aquí en la tapa y con la esponja, con la misma que me estaba poniendo la base y así, humedecida, voy a tomar un poco de polvo y lo voy a empezar a poner en el rostro. ¡Gracias! Y ya que tengo todo el polvo aquí, entonces lo que voy a hacer es solamente difuminarlo con la esponjita, no así, sino así. Y puedo pasar por encima del contorno y del rubor hasta que ese exceso de polvo desaparezca. esas partes que ustedes me ven más blancas van a desaparecer. como para no genital confusión, este fue el polvo que yo usé, que les digo que es mi favorito, se consigue aquí en Colombia, es suelto, no tiene color, así que lo vas a ver así blanco y te sirve para cualquier tono de piel. ¡Gracias! 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 este es el look piel divina con labial nude y pues como yo sé que les gusta ver otras opciones entonces voy a ponerme un labial pinotinto, pero bueno, este es el look la piel, o sea, creo que no es un secreto que la piel queda espectacular con esta técnica, así que creo que puede ser una excelente opción para ti. ¿Qué tal esa piel? ¿Cómo nos quedó de porcelana? Bueno, el regalo, vamos al gran. ¿Se acuerdan que la vez pasada les mostré un haul de compras que hice en el bazar de Miss Cosmetics? Bueno, pues una de las paletas que compré allí es la Calisette, es esta, que fue con la paleta que hice hoy este look de ojos. quiero sortearla para ustedes, para quienes vean este video, así que, pues va a ser muy sencillo, apúntense abajo en el comentario, escriban, participo, yo la quiero, ojo, es para Colombia, no puedo hacer envíos internacionales por ahora, y entonces, bueno, nada, que escriban ahí, participo, escriban su ciudad, aunque sea para saber dónde están ubicadas, para conocer más o menos nombre y ubicación, también, no la listé, pero voy a poner una brochita, es esta, esta es la mía, pero voy a poner una brochita que acompaña esa, paleta de sombras, que es, por un lado, difuminadora, y por el otro lado, de aplicación de sombras, el premio sería este, en la caja de información les dejo las fechas, o también por acá, hasta cuándo lo voy a tener vigente, espero que se animen a participar, un comentario es suficiente, y la idea es que, por favor, compartan este video en alguna de sus redes sociales, ¿sí? Por favor, me ayudarían muchísimo, sobre todo en este tiempo que el trabajito está tan escaso, bueno, entonces, nada, participen, espero que les haya gustado, y si recrean esto, me dejan un comentario después, diciéndome, contándome, cómo les fue, con su piel de porcelana, que Dios les bendiga, cuídense mucho, recuerden cuidar, su corazoncito, cuidarse de personas que te rodean y que a veces solamente quieren hacerte daño, y que tú lo sabes, porque esos comentarios, y esas miradas, y esos comportamientos como extraños, a ti algo te dice, algo te dice que eso no está bien, que eso no es tan bonito, no es tan edificante, ese tipo de relaciones, entonces, abre los ojitos y toma una decisión pronto, piérdete de ahí, dale control al suprimir, bloqueo, bloqueo, y enfócate más en lo que te edifica, en lo que realmente te acerca a Dios, a tu creador, y bueno, pienso que eso ya es suficiente, ustedes saben a qué me refiero, les deseo lo mejor, de verdad, que el Señor les bendiga, cuídense mucho, y nos estamos viendo, chao, chao.